hola chicos qué tal este vídeo está siendo grabado el día viernes 1 de julio 1 de julio de 2022 ahora mismo son las 9 9 y 5 de la noche y bueno aún está bastante claro como hemos visto tenemos ahora mismo una temperatura de 24 grados estoy caminando por la avenida de tirajana igual voy en dirección para el inglés exactamente al paseo marítimo donde se encuentra el hotel santa mónica entonces nada vamos a para ello tomaré la avenida de tirajana hacia donde se encuentra la zona del centro comercial de citas y bueno nada vamos a buscar el paseo marítimo costa canaria en playa inglesa aunque debo decir también que hay varias opciones para llegar allí al santa mónica no solamente llegando a él no viene siendo la calle del citas podemos tomar también la avenida de irón canarias hasta el paseo todas estas calles todas las avenidas nos llevan hasta el paseo marítimo pero bueno exactamente hotel santa mónica la ruta más rápida y directa es esta avenida de tirajana hasta la zona del del restaurante del poncho luego a la izquierda como vamos a ver próximamente centro comercial cita y continúa recta y para hacer viernes veo la calle bastante tranquila también y 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 Bueno, últimamente estoy viendo también este restaurante, el Allende 22, cada noche con música en vivo. Gracias por ver el video. Aquí en la avenida nos encontramos con muchos, muchos restaurantes, pizzerías, cafeterías, bares, hasta llegar a lo último de la avenida, que se encuentra el Hotel Rio Palas de Más Palomas. A todas las avenidas de restaurantes, de bares, hoteles. Hay una luna muy, pero muy finita. Una luna estilo platanito, la misma forma del plátano, pero muy fina. La luna es cuarto creciente, fase cuarto creciente. Pues a la derecha te puedes encontrar el Hotel Barbacán. Ha sido restaurado recientemente. Y luego el Hotel Selva Tour Don Miguel. Creo que tomaré la acera de enfrente. Bueno chicos, son las nueve y diez. Tengo programado un directo a las nueve y media. No sé si, realmente no sé si me dé tiempo. O sea, comenzar a tiempo a esta hora. Vamos a ver. Bueno, como decía, a todo lo largo nos encontramos con restaurantes, también supermercados. Basares. Basares. La puesta de sol fue a las nueve y dos minutos. Nueve y dos minutos. Ahora mismo son las nueve y cuarto exactamente. Y está bastante claro aún. Bueno, no tomaré la calle del Cita, como comenté. Vamos a tomar esta. Esta es la avenida de Estados Unidos. La avenida de Estados Unidos. Aquí se encuentra el centro comercial Jumbo, a la izquierda. Y bueno, vamos a tomar esta avenida. Esta avenida. Bueno, les comento un poco chicos. En realidad me están dirigiendo hacia el centro comercial. Perdón, hacia el hotel Santa Mónica. Allí comenzaré nuestro directo. Quería, o sea, quiero hoy visitar el centro comercial Jumbo. Hace, ya hace algún tiempo. Desde que, desde que terminó los carnavales. El carnaval y el K-Pray y todos estos grandes eventos que hubo antes. Desde esos momentos no he vuelto a pasar. No he vuelto a pasar por aquí. Entonces, las nueve, nueve y cuarto aún es bastante temprano para el Jumbo. ¿Vale? Les voy a mostrar un minuto. Bueno, ya voy un poco tarde. Son las nueve y diecisiete. No sé si se logra verlo ahí. Nueve y diecisiete. Quiero comenzar sobre las nueve y media. El live. Y entonces... Siempre llegando tarde. Siempre comenzando fuera de hora. Así se encuentra el Jumbo a esta hora. Son las nueve y diecisiete. Siempre un buen ambiente aquí en el Jumbo. Tienen que visitarlo. Sí o sí. Puedes venir también durante el día. No pasa nada. Durante el día te encuentras otro ambiente, por así decir. Ya en la noche te encuentras un ambiente más festivo. Aquí también que sepa que se encuentra el mini golf. El centro de Comercial Jumbo tiene un montón de bares. Buah, para todos los gustos. Aproximadamente unos setenta bares quizás. No hay club. Swinger club. Restaurantes. Locales. Bueno, de hecho es uno de los mayores locales de ocio nocturno. Vale. Fuerte. Buah, para todos los mayores locales. Nuevo. Estas están en cuenta. No hay club. Bueno. Bueno, aquí hago el chino. Sí. Vamos. Estás. Bien. Muy. Buah. Gracias por ver el video 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 Y también tiene por supuesto El aparcamiento público Gratuito Solo es cuestión de De alcanzar aparcamiento Que es muy probable Hay que tener muy mala suerte Para que esté totalmente lleno El aparcamiento Gracias por ver el video Vale Esta es una pequeña villa Pero es posible también Que puedas disfrutar El público puede disfrutar No recuerdo bien si son unos 10 euros O algo así Que pagas Y tienes derecho a estar en la piscina Te pasas el día Solamente los 10 euros para tu estancia Vale Para disfrutar de la piscina allí Y el resto Pues A consumir Todo lo que consumas Pues lo pagas luego Vale Solamente creo que son unos 10 euros No estoy seguro Pero no llega Ni remotamente llega a 20 euros Vale Son unos 10 euros Creo 10, 15 euros No recuerdo bien Hace algún tiempo Había preguntado antes Y está genial Vale Es un sitio bastante tranquilo Y nada Te pasas Un día Ahí en la piscina Bebiendo algo Y ya está Está fantástico Está muy bien Viene siendo Algo parecido a Muy parecido al Day Pass Cuando tú pagas En un hotel Ya sabes Vale Ya sabes que en un hotel Cuando vas a un hotel Puedes pagar Dependiendo Cual sea Unos 30 euros 20 euros Depende Y Igual Tienes la opción De un Day Pass Incluso Hasta 45 euros Ya te digo Depende del hotel que sea Pagas el Day Pass Y Dependiendo del precio También tienes derecho Al almuerzo Y Que se O merienda Cosas así Derecho al par En la piscina Todo incluido Todas las bebidas incluidas O sea Las cervezas Y cosas así Te viene incluido En el En el precio Del Day Pass Vale Te puedo recomendar Por ejemplo Uno de los hoteles De López Elabora Elabora Buenaventura Por ejemplo Está Está muy Está muy bien Hay un video Te dejo por aquí arriba No sé si por aquí O por aquí Te dejo el video Del Day Pass En elabora Buenaventura Pues si deseas verlo Y bueno Está fantástico Está muy bien Vale Por aquí tenemos El hotel Gol Este es un hotel A cuatro estrellas Solamente Para adultos Eso es otra Que nos encontramos También Con muchos hoteles Últimamente Que es solamente Para adultos En este caso Digo lo contrario Del hotel De los hoteles De la cadena Lópezán ¿Por qué? Porque si vienes En familia Pues en la cadena Lópezán Está Más bien Acondicionado Para esto Para estar en familia Entonces Este es el hotel Gol Vale Un hotel De cuatro estrellas Solamente Para adultos Cuenta con una Muy buena terraza Otros complejos De apartamentos Por ejemplo El Val Paraíso Es como una Residencia Una comunidad Una residencia O algo así Por aquí Se encuentra El hotel Riu Palas Palmeras Un hotel Todo incluido Los hoteles Los oh Gracias. Por aquí se encuentra el suite, bohemia y spa. Está muy bonito. Una gran terraza. Y bueno, ya de aquí en adelante, todos los restos son complejos de apartamentos, hasta llegar al paseo marítimo. Esta zona de aquí es bastante tranquila, muy tranquila. A la derecha se encuentra el apartamento de Don Pedro. Gracias. 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 Bueno chicos. Hasta aquí. Entonces llevamos nuestros vídeos por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. No olvides apoyarme con un like. Suscríbete. Y activa la campana. Y activa la campana. Y activa la campana. Comparte la campana. Y activa la campana. Entonces nada. Hasta un próximo vídeo. Adiós.